Abrazé el telón Represento la alegría que todos fingen o creen tener Quizás un par de días sales de bien Reproduzco los gestos que fueron Puñaladas en un cuerpo muerto Las palabras que otros dijeron Que otros siguieron Que otros rieron Sin pensar en el daño que amé Sin pensar en el odio que nace Y pensando que nadie les cante No quiero perder el sueño atropetar Si en el sol no aguantar En tu mar en él a llorar No puedo perder el frío a llorar Si el sol puede abrazar El infierno puede esperar Un cuento se muerdo en oscuro Es que tu eco posee el error Se entierra el telón y se acabó Un cuento se muerdo en oscuro Todas las preguntas que quedaron sin respuesta De pronto parecen liarme sin más Con los puños entreabiertos me acribillan Con exclamaciones sin solución Sin pensar en el daño que hace Sin pensar en el odio que nace Y pensando que nadie les cante No quiero perder el sueño atropetar Si en el sol no aguantar En tu mar en él a llorar No puedo perder el frío a llorar Si en el sol puede abrazar El infierno puede esperar No puedo perder el frío a llorar